¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Wind Waker HD. Bueno, habíamos llegado a la Isla del Diablo y estamos desarmados. ¡Oh, mira qué cara de sorprendido pone Link! Y bueno, estamos desarmados y lo más gordo es que no sé dónde cuernos está mi espada. Vale, puedo nadar. Puedo nadar. Pero no sé si voy a llegar a algún sitio. No, esto no lleva a ningún lugar. Y no sé qué significa... Significa que me voy a ahogar, me parece. O sea, que fuera del agua, Link, por favor. Bueno, estamos intentando... Eh, ¿qué pasa aquí? ¡Uy! Mira dónde ha ido a parar tu espada. ¡Jeje! Parece que tenemos que mejorar nuestra puntería. Pues sí, un poco. Estás tetra, pero vamos. Te he sorprendido, ¿eh? No hay mucho. ¿Qué lleva? ¿Un walkie? ¿O un móvil? Te la he puesto en el bolsillo sin que te dieras cuenta. No es una piedra cualquiera. Mientras la lleves, sabré en todo momento dónde estás y qué haces. ¿Cuál es Talker? Como ves, también te puedo hablar, así que cuando veas la señal, pulsa el botón. Ok. La piedra está en la pantalla colección. Para abrir esta pantalla... Vale, sí. Cuidado con perderla, ¿eh? La quiero de vuelta cuando haya salvado a tu hermana. De acuerdo, vamos al grano. El patio está vigilado por temibles reflectores. Créeme, cuando te digo que lanzarse a lo loco no es buena idea. Vale. Pues tenemos que esquivar los reflectores. Vamos allá. Pues me parece que hay muchos, ¿eh? No sé yo, para esquivar esto. A ver... Muévete, camarita. Ahí hay una escalera. Y ahí hay un cofre. ¡Ay, creo que me va a pillar! No me troles ahora, cámara. Año, es que la cámara... ¿Esto es un cofre? No, es un barril. Acho, tira, estás cegata perdida, ¿eh? A ver, por aquí puedo entrar y por ahí hay una escalera. Voy a ver esta escalera, a ver qué es. Nada, porque como Link es tonto y nunca ha aprendido a saltar, pues esa escalera no es nada. Allá veo una puerta y aquí veo otra puerta. Y me va a pillar el reflector, así que entra, venga. A abrir. Vale, estoy en una especie de bodega. No tengo mapa, me gustaría tener mapa. Me siento mucho más segura cuando tengo un mapa. ¿Ratas? ¿Lol? Había una especie de bichos. Eh, eh, me parece que ya hay enemigos. Me parece que ya iba a haber enemigos y no tengo arma. Buah, ahí hay enemigos. Y ahí también. Esto va a ser de sigilo. El sigilo típico de todo. ¡Ay, me vio! Se acabó el sigilo. Link. Buah, me han acorralado. ¡Hala, que me queman por bruja! ¡Jolín! Bueno, estaba claro. Aún me han metido en una... Ah, ¿qué pasa? Si serás patoso... Gracias, hombre. Si entras como Pedro por su casa en un lugar tan bien vigilado, ¿cómo quieres que no te pillen? En ese tipo de situaciones tienes que buscar algo con que ocultarte, ¿entendido? Algo con que ocultarme. Perfecto, esto es lo que tengo que hacer. Ok. Vale, pues primero tenemos que salir de aquí. ¡Eh! Anda, tú, mira. Donde ve un pasadizo. Fuera de mi vista. A ver, vamos a meternos por aquí. Venga, Link. A ver si conseguimos pasarnos la isla del diablo hoy. Que ya sabéis que yo soy muy manca, ¿eh? Derecha. Ok. Vale, hemos salido. No hay ningún barril por aquí para que yo me pueda ocultar. Porque los jarrones no me sirven. Bueno, pues nada. A ver, ahí hay un cofre. A ver, a ver. Pa-pa-ra-pa-pam. El mapa de la mazmorra. Perfecto. Me encanta tener mapas. Vale. Tengo un mapa que vosotros no veis, ¿vale? Porque, vale. Tengo el exterior, tengo la planta 1 y tengo la planta 2. Vale. O sea, la planta 1 y la planta baja. No podréis ver vosotros el mapa nunca, ¿vale? Porque está en el pad. Y el pad, pues solo lo veo yo. Porque no tengo forma de grabarlo. Así que... Nada. ¿Derecha o izquierda? La... En el... Me marcan los dos sitios como si yo hubiera estado. Vamos por aquí. Mismo. Venga. A ver si encuentro un co... Un cofre, sí. Un... Un barril. Para ocultarme. Vale. Ahí hay un reflector. Tremendo. Y aquí sí que está el barril. Yo lo que me imagino es que el barril no servirá para... Para los reflectores. No creo, vamos. No sé. Si por si acaso voy a ir oculta con el barril. Y a ver qué pasa. A ver, ahí veo unas escaleras que creo que llevan a los reflectores. Ahí veo otras escaleras que llevarán a lo mismo. Pero esas escaleras de ahí están desde una terraza... Que tendré que llegar por abajo. Bueno, vamos primero a estas. Pero claro, obviamente... ¿Qué quieres? Que me vibra el móvil. El busca. Link, escúchame bien. Arriba de esa escalera está el guardia que maneja el reflector. Si te deshaces de él, quizá puedas desviar el reflector para que no te descubra. Pero estás desarmado, ¿verdad? Solo tienes el escudo. Yo que te usaría estos a la vez para bloquear los ataques del guardia... Y cuando se le cayera el arma, me haría con ella pulsando A. Vale. ¿O tienes alguna idea mejor? Pues no, ninguna. Así que me parece que tendré... A ver. Jolines, que está el barril en frente de la escalera y no puedo... ¿Quieres agarrar a la escalera, Link? A ver, campeón, que tú puedes. Muy bien. Muy bien, campeón. A ver. Hola. Es que no sé si hay armas en ese jarrón. Es que así no tengo que esperar a la arma. Hola, amigo. Vale. Tíralos estos para arriba y entonces ya no me... Ya no me puede ver, claro. Si está abajo. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Ah, no, que ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Has obtenido un collar de la felicidad que te has guardado en tu bolsa de trofeos. Estos collares, según la leyenda, buscan a quienes brindan felicidad como las mariposas se reúnen en torno a las flores. Ok. Bueno, pues un coleccionable. Lo malo es que no podré llevar ese arma conmigo. A ver, vamos a intentar ir al otro reflector. Lo que pasa es que no puedo desde aquí. Porque no me puedo tirar. No. Voy a tener que bajar desde abajo. A ver. Vale, ahí es como una entrada. Pues tendré que ir desde abajo y entrar. Ok, vamos a intentarlo, eh. Ahí están los reflectores, un montón de anclas. Vale, sí, me parece correctísimo. Pero ¿para qué quiero yo esto? Esto no es para subir. No sé ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. A ver, bueno, por lo menos ahora sé que si veo guardias, tengo que ponerme el barril. Eso, Slink. Muy bien. Aunque bueno, realmente yo no sé qué hago por aquí. Tendría que apagar los reflectores. Pero bueno. Vamos a ver si desde aquí pudiera... No, desde aquí no puedo apagar nada. Y desde aquí... Sí, me voy acercando cada poco, pero... Quizás desde aquí sí que puede llegar a un reflector. Vamos a ver. Sí, desde aquí sí que llegó un reflector. ¿Y al otro? No, porque esas escaleras no va a querer saltar el tipo. No, porque hay una caja ahí como de subirme luego encima de la caja y de ahí a las escaleras. Vamos a ver. Vamos a apagar este reflector por ahora. A ver, vamos a ir despacito a ver si en... Sí, sí, en la esquina hay algo. Es que como en el otro había y lo vi... Link. A ver, eso es, corazón. Coge un arma. Coge un arma. Y a ver dónde está el orco. Hola, orco. Te meto. Y te meto. ¡Ey! Y me metes. Y me quitas el arma. Me voy a por otra. ¿Qué había más? Si no tengo prisa, hombre. Pilla el arma, Link. ¿Dónde estás? Orquito. Toma. Sal. Déjalo bajar. Que si no, no le llegas. ¿Qué haces, Link? Ahí está. Y te meto. ¡Hombre! Una rupia. Bueno. Vale, entonces ahora solamente me falta un reflector. Voy a ver si pudiera saltar de modo... Que pudiera llegar al otro. No, creo que al otro no sé desde dónde voy a llegar. Pero sí, puede que sea desde aquí. Desde ahí por arriba. Así que voy a intentarlo. ¡Yuhu! Y bueno, llevo un arma. Que quieras que no. Pues no está de más. Vamos a ver... Vamos a ver... Si desde aquí pudiera... Subir a donde el reflector. No, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Podría subir a ese, pero en ese ya ha estado. Pues nada. Vamos a otro sitio. Vale, me falta el reflector del medio. Todos los demás ya los tengo... Hechos. Creo que me va a ser más útil esto ahora. Porque ahí estoy viendo las puertas de antes. Pero creo que son las puertas de antes. Pero claro, metida en un barril... Sí que en principio no me tendrían que ver. Vale, los reflectores del patio ya están. Ok, ok. Vale, aquí. Ya he visto que las rupias las veo abajo, eh. Que estoy medio cegata. Y en los capítulos anteriores no sabía dónde ver las rupias. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Ahí hay una puerta. Y ya está. Porque en el resto no puedo entrar, creo. Vamos a ver si puedo. No, no puedo abrir con el este. Ya pues. Link, es que piensas poco, eh. A ver, necesito un barril. Ah, ah, vale. Pero ahí hay barriles ya, tranquilamente. Y yo estos cosas no es para qué valen. Ah, Link, coge el barril. Eso es. Ah, pero de estos barriles no me puedo meter. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo pensaba que me iba a poder meter en estos barrilitos. Quiero pegarles a esas ratas. Pues no puedo. Vale, aquí. No pasa nada. Solo soy un barril. Solo soy un barril. Pasa, pasa. Si no pasa nada. Venga, date la vuelta. Pírate, hombre. Que no pasa nada. Solo soy un inofensivo barril. Fuera. Que no, que no. Si yo no, no, no. No estoy. Anda, lárgate de ahí. Venga, feo. Estoy en su camino. Me cago en la leche. Me parece que no las tiene todas consigo, eh. Hola. Cucu. Anda, lárgate. Dios, no me puedo mover. No me puedo mover porque me ve. Lárgate. Fuera. No huele a nada. Me he ducho esta mañana. No huelo. Son feos, eh. Bonito primer plano del focico del orco este que vigila. No, no, no. No pasa nada. Jolín, que no veo. Que se me mueve la cámara raramente. Pírate. Pírate. Venga. A ver, cámara. No me trolesa. Ahora. ¡Woohoo! ¡Ándete, orco! Vale, he llegado aquí a una estancia más amplia. Vamos a ver si aquí hubiera algo. Unas tazas de desayuno. Recoger. ¿Recoger qué? Una silla. ¿Y para qué quiero yo una silla? Vamos a ver. Aquí no veo nada. Un barquito ahí. Vale. Sí, pero no veo... De qué manera me puede ser eso útil. No. Este barril no es de... Este barril no es de esconderse. Ahí hay unas ratas. Una especie de ratas o algo. Vale. Este sí que me esconde. ¡Hijas de su madre! Ya sé para qué sirven las ratas. Para tocarme los huevos. Recoge el barril. Link. Que no, que no, que no. Que yo no estoy. ¿Qué dices? ¿Me va a dar? No. No me da. No estoy, no estoy. Es que como me de la rata... Menos mal que son retrasados, tío. Porque si no... A ver, leches. Que se me mueve la cámara malamente. Bueno, no me ve yo creo. La, 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 la. La, 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 la. Limpio mi casita. Ya está. Y aquí hay otra puerta. ¡Oops! ¿Y ese? No gustas. No me gustas, eh. Me caes mal. Mete ahí, Link. Que hay un... Un cofre. Pues... Pues una rupia. Pues me parece muy bien que haya una rupia. Pero yo quiero salir de aquí. A ver dónde salimos. La planta baja ya me la he hecho entera. Sigue habiendo un reflector encendido. Sigue habiendo un reflector encendido. Aquí hay unos... Sí, tío. Pero haber salido por aquí no me sirve de nada, yo creo. Yo creo que haber salido de aquí no me... O sea, haber salido por aquí no me sirve de nada. Porque... No puedo... Llegar. No sé qué significa esa burbuja de la derecha. Pero me imagino que si se vacía... Pues igual me quitan vida o algo. También me gustaría conseguir... Conseguir corazones. Ahí tengo rupias. A ver qué me marca el mapa. Aquí... El mapa me dice que no he estado. Sí, sí que he estado ahí. ¿Qué dices, mapa? Quisiera ir... Arriba... Al reflector que me queda. Porque tal vez si quito el reflector que me queda... Me pase algo. Algo bueno. A ver, vamos a ver. Justo a mi... A no sé qué lado. Está el otro reflector. Por aquí... Está el otro reflector. Pero claro, tengo que encontrar la forma de subir. Y no es esta. Para subir... Tengo que ir desde abajo. Que no veo. Me cago en la leche. Desde abajo. A ver si veo. Pero no sé de qué manera tengo que llegar ahí. Vamos a intentar... Por aquí. Yo sé que estoy dando muchísimas vueltas y que estoy haciendo un montón el tonto. Pero en fin. A ver, quizás por ahí. Si brinco. No. De ahí vengo. De ahí vengo. Porque está el cofre abierto. Creo que ahí estaba mi celda. Y no me refiero a la princesa. Aquí. Sí, 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 sí. Aquí, aquí. Link, sube. Sube, pequeñajo. Eso es. Venga. Ya verás que bien te vienen esas ropas de héroe que te regaló tu abuela. Aunque se lo sea para decir. Mira, yo soy el héroe del tiempo. Soy muy pro. El orco es un poco tonto y un poco sordo. Porque estoy aquí haciendo el gilipollas y no me ve. ¿Dónde estás? Hola. Hola. No, Link. La gracia es que veas al monstruo. Ahí está. Y la gracia ahora es que le metas y que lo metas y que lo metas. A tomar viento. Vale. Pues los reflectores ya están todos. Los reflectores ya están todos desactivados. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? No lo sé. Y la respuesta es, no lo sé. Hay una puerta ahí, abajo, que ya salí por ella. Hay otra puerta ahí, que ya salí por ella. Y yo creo que no hay más puertas. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué podemos hacer. Esto es... Esto es muerte y destrucción porque no he frenado a tiempo. Y me voy a morir, yo creo. ¿Porque por ahí puedo entrar? Ah, pues sí. Anda, tú. Pues no sabía que pudiera entrar por aquí. Pues igual era la respuesta, ¿eh? Hay un montón de... De escaleras. Vamos a trepar por las primeras que podamos. ¡Eh! Asquerosos. Murcielagachos y de todo. ¡Ay, ay, ay! Y yo desarmada. Vale. Pues no sé, chicos. No sé por dónde tengo que ir, la verdad. ¿Aquí están otra vez los orcos? Eh, voy a intentar ir... Que sí, que sí, hombre. En la siguiente estancia también puedo salir afuera. ¡Anda, pírate! Pírate. Pírate, amigo. Me meto al rato. Y me diréis, ¿cómo no te va a ver, liras? Eres un impaciente. Ya. ¡Ah, coño! Que hay otro ahí, justo. ¡Lárgate! Venga, fuera. Bueno, pasito a pasito. ¡Anda, larga! ¡Pedazo feo! No larga, ¿eh? ¡Nada! Tendría que haber esperado un poquito más. Nada, esto me pasa por impaciente. ¡Jolín! Ahora me ve el otro. Así que esperar que pase. Nada, ya se ha dado la vuelta. Por ahí arriba ya ha estado, creo. ¿Es que esas ratas? No sé. No sé lo que hay que hacer con ellas. A ver. ¡Quieta! No sé. A ver, por aquí salgo al exterior. Ajá. Bueno, pues parece que aquí pasa algo. Ahí arriba está mi hermanita. Ya, eso ya lo sé. Pero, por ejemplo, es que, claro, tengo que llegar arriba del todo a... A tirar esa caja. Para poder subir. Pero, claro, para eso tengo que ir por otro camino. Y no sé por cuál. Seguramente está dando más vueltas que una mona. Y mira que es la primera mazmorra. Pero bueno. Soy así de especial. ¿Qué queréis que haga? Siete horas en la isla del diablo. Me voy a tirar. Sí, los focos están todos desactivados. Eso ya lo sé. Aquí no hay más que hacer. Vamos a intentar. Porque aquí hay algunas estancias en las que no he estado. Y aquí... Aquí es que veo... Vale. Aquí veo... No, Link, por favor. Sube, sube. Maldito seas. Sube. Eso es. A ver, aquí veo... Que podría intentar llegar... A una... A una habitación que aquí en el mapa me la marcan con una X. Y si me la marcan con una X, pues quiero pensar que es por algo. Pero es que desde aquí salgo. No quiero salir. No quiero salir. No, no. A ver desde esta puerta. Y yo creo que estos son los pasillos de los orcos todo el rato. No, es que salgo desde aquí. Pues nada, vamos a ir rectos por aquí y vamos a ver qué pasa. Porque estoy manqueando como una campeona. Ahí hay un cofre. O me lo parece a mí. Sí, hay un cofre ahí. A ver qué hay aquí. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-m. La brújula. A ver. En esta planta no hay nada. En esta planta pues sí que me he dejado algo. En la planta baja y en el exterior tampoco me marca nada. En la planta baja sí que me he dejado algo. Bueno, vamos a seguir cruzando por aquí. Link pensaba que no te ibas a enganchar. Y ya me iba a cabrear contigo. Voy a seguir yendo por aquí. A ver hasta dónde llego. Que yo creo que va a ser lo más lógico. A ver, veamos. Sí, ahora estoy yendo por arriba y yo creo que tengo que estar yendo bien, ¿eh? A ver, sigamos por aquí. Siguiente sala y poco más ya. Llego a donde... A ver, anda. Aquí, vale. Vale, vale, vale. Esto vamos a tirarlo para abajo. Para que se quede ahí. Vale, y así podremos llegar desde abajo la próxima vez. Y ahora vamos a irnos por aquí. Porque por aquí... ¿Hay algo? Sí, pero creo que está debajo de mí o encima de mí. Vamos a ir por aquí. Que yo creo que voy a llegar a donde me ponía una X en el mapa. Buah, he dado más vueltas que una gilipichi, ¿eh? Ahí viene un guardia y no veo... Esa puerta es donde tengo que ir. Aquí hay un barril. Ahí, escondidito. Date la vuelta. Feo. Esa rata... Esas ratas... No me gustan nada, ¿eh? Porque me pueden quitar el barril y... Hacerme perder. Bueno, he salido. ¿Dónde estoy? Bueno, no sé dónde estoy, pero... Yo creo que tenemos que ir por el buen camino. Al menos estamos en un lugar en el que no habíamos estado antes. Así es que vamos a ver. Ahí hay otro. Escóndete que viene un orco. Bueno, un orco. Un enemigo, que yo no sé qué son. Pero se parecen a orcos. Así que les voy a llamar orcos. Sí, ya me estaba deteniendo yo sola, hombre. Vale, por la derecha no puede ser. Pues por la izquierda. Quieto, Link. Y el orco piensa... Ese barril no estaba ya antes. Ya, pero ahora sí que está. Y mira, se mueve. Uy, qué tonto es. ¿Podría meterme por aquí? No. Me parece que no. Así que métete por el barril y deja de hacer el bubu. Por favor, Link. Venga, que ya estaremos llegando. Supongo que este capítulo se va a quedar largo, largo. Pero bueno. Yo quiero por lo menos recuperar mi espada. Ya si no es rescatar a la niña, a Abril. No sé si habrá más guardianes o no por aquí. Pero me da igual. Sinceramente. Vale, por aquí hay una escalera. Sigilo. Metal Gear Link. Es esto. Metal Gear Zelda. No. Bueno. Esto me va a permitir ver. Pero algo me dice que por aquí no... No tengo que ir, ¿eh? No. Link. Empújalo. Vale, eso me permitirá subir a partir de ahora. Pero no. Pero no me gusta. Porque esto... Esto me parece que es... Sí, ahí subo a los reflectores y demás. O sea, que no creo que sea el lugar correcto. Y aparte tengo una duda. Que es si cambio de... Es que a ver. No sé. No sé qué tengo que hacer. Sí, yo creo que esto ya se va a quedar aquí para siempre. Esta caja. Se va a quedar aquí. Pero... Pero ahora, ¿qué hago? Ahí están los reflectores. Y aquí, pues supongo que voy bien de camino porque me dice algo. ¿Y aquí hay otro balcón? ¿Hacia el... ¿Hacia qué lado? ¿Hacia qué lado vamos? ¿Hacia aquí, por ejemplo? Sí, yo creo que hacia aquí. Venga, me voy chocando con las paredes. Pero es que en todos estos sitios ya hemos estado. Me estoy volviendo loca. A ver, sal. Sal, Link. ¿Cómo manqueo? Vale, no, estoy... Vamos a ver. Vamos a ver que estamos perdidos. Yo creo que tengo que seguir subiendo. Es que no sé por qué estoy bajando. Porque yo creo que ahora lo único que me estaba haciendo era atajos. Voy a intentar llegar hasta las puertas. De donde sea. Y luego lo dejaré. Por hoy. Pero voy a intentar llegar a algún sitio. Porque si no, luego mañana voy a estar más perdida aún. Vamos a ver. Link. ¿Llegaremos a buen puerto o no llegaremos a buen puerto? No, ya lo entiendo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Lira, eres tonta. Tonta. Venga. Sí, Link. Sé que esto tiene pinta de ser peligroso. Pero vamos allá. Vamos allá. Perdonad, chicos. Vaya manqueada. Más tonta. Vaya forma de manquear. Pégate. A ver que no veo bien. Eso es. Anda, mira un corazoncito. Pues me vendrá bien. Bien, 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 bien. Ahí hay gaviotas. Otro corazoncito. Estoy segura de que ya mucha gente estará. Pero, Lira, ¿no veías las cornisas? Pues no, no las veía. No las veía. Y algo me dice... Ahí hay una especie de guardia. Y aquí hay pinchos. Y ahí está mi espada. Uf, no sé. Voy a guardar por si acá. Voy a guardar por si acá. Estoy guardando, ¿eh? Y aquí está mi espadita. Mi espada. Bien, 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 bien. Ops. Bueno, y aquí parece que hay un miniboss. Así que vamos a... Derrotar al miniboss. Cuídala, que no se te caiga de nuevo. Eh... Dink. Me gusta que seas un caballero, hijo. Pero... Eso de no golpear a un rival en el suelo... Déjalo para los... Caballeros de la mesa redonda y demás. Muere. Puñetero. Bueno. Y podemos... Y podemos entrar. Voy a entrar porque... Por si acaso... Anda, mira. La espada del... La espada del bicho. Voy a entrar porque así me imagino que me guardará dentro. A ver... Y sí. Parece que hemos llegado a algún otro sitio. Un montón de prisioneras, por lo que veo. Hola, hermana. ¿Qué tal? Bueno, aquí está mi hermanita. Vale, aquí viene un boss brutal. Pues chicos, voy a cortar. Y... Sí, voy a cortar. Link, no te excites porque voy a cortar. Y el próximo día, pues... Bueno, espérate a ver porque igual no tengo que luchar. Entonces no corto. Pues me tira. O sea, con todo el trabajo que me ha... Que me ha llevado. Venir hasta aquí. Y ahora te me vas a llevar. Manda narices. Qué poca decencia. Qué poca decencia. A ver dónde me llevan. Hola. Hola. Me parece que todos sabemos quién es ese. Bueno, aquí... Oye, no, tío. No, que me había costado mucho subir. No me fastidies. Maldito bicho. Bueno, chicos. Pues ya va siendo hora de parar. Así que lo dejamos aquí. Que se haya quedado un capítulo larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Me cago en diez. ¿Qué haces? No, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué haces? Me cago en los demonios. Te, 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 te sigo y dices, vamos. Ya. Muérete. No, 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 no. ¡Gracias!